Usted me entiende, esta economía no puede seguir así, cogiendo tantos préstamos y endeudándonos tanto, eso es lo que está tentando contra la soberanía nuestra, no son los pití, son los préstamos desenfrenados que lamentablemente el congreso, yo estoy como Nayib Bukele, usted debe cerrar ese congreso mientras tanto, porque no están haciendo nada, de todas maneras no están haciendo nada, porque si usted somete, hombre ellos lo aprueban de una vez, es un yes incondicional que hay ahí, es verdad que los que estaban no servían, no valían un chele, un chele colorado valían, pero nosotros tenemos que buscar el derrotero de cómo poner a la República Dominicana dentro del marco de que nos respeten los demás, no es posible que tengamos el per cápita más bajo de América Latina, la educación más baja, todo el mundo nos critica por la educación, saliendo, que nos salimos un poquito del tema internacional, entonces tenemos, hay que hacer algo en nuestro país, tenemos que luchar con los organismos internacionales que dejen de estar maltratándonos, en todos los foros, ahí fueron a un foro el pasado jueves, y hablaron hasta botija verde de nosotros, y su decisión es señor presidente, usted debe de sopesarla bien, cuando usted vaya a tomar una decisión, no lo consulte nada más con su señor esposa y con Eduardo Etrella, Eduardo Etrella es un entreguista también, recuerde que usted pertenece al partido más grande de aquí, el partido revolucionario moderno, eso de darle la soberanía, la ciudadanía, a un mal sano como Valgayosa, no vale la pena, ni siquiera mirar para donde usted está con Valgayosa a su lado, es un denigrante de esta nación, y quieras o no Valgayosa que se vaya para Perú, donde él, de donde es él y no lo quieren, y que no venga a joder aquí a la República Dominicana, a exacerbar los ánimos que tenemos nosotros en paz, por ahora, ahí dice España, porque él está buscando soberanía en Indonesia, pero no busca la soberanía haitiana, que desde el cual él defiende tanto, que se vaya para Haití, y que busque la soberanía haitiana, España dice que él no puede ser ciudadano dominicano, dice España, porque él también es ciudadano español, y cuánta ciudadanía que tiene este depravado escritor, denigrador del país nuestro, eso es lo único que nosotros podemos hacer, defender nuestra nación, aunque sea por aquí, por los micrófonos, ya que los que están en el poder, no quieren defenderla como deben, es otorgarle la ciudadanía dominicana a Valgayosa, es un irrespeto a todos los dominicanos, aquí y allá, saquen a Valgayosa, con tolla haitiana, y mándenlo para Haitín, señor presidente, usted tiene que revisarse, ese no ha hecho nada por la República Dominicana, nada, ni siquiera hablar bien, de nuestro país, y se lo está otorgando la ciudadanía a este delincuente, vamos a decirlo así, porque él nos comparó hasta con los nazis del pasado, y con la clase que maltrató los indígenas de allá de Perú, que se vayan a Perú, ¿por qué no se va? Lamentablemente, señor presidente, quien le está aconsejando a usted, a otorgar ciudadanía como esa, no le está ayudando, y porque Valgayosa tiene el pelo blanco, igual que nosotros, no merece que se siente al lado de usted, no lo merece, nogramos nada con ese señor, vamos a una pausa,